¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy estoy aquí para traeros buenas noticias, lo cual siempre se agradece. Y es que ya llevamos un tiempo en el que parece que Magic Arena está tomando algunas decisiones para ayudar a que los jugadores tengan más cartas o de una forma más sencilla y más accesible, ¿no? Bueno, ya ocurrió hace un par de semanas cuando anunciaron el evento Jump In, esa especie de Jump Start especial con estándar, con el cual, bueno, pues con solamente 1000 de oro conseguías al menos como mínimo dos raras, ¿no? Que incluso podrían ser más con un poquito de suerte, ya lo estuvimos comentando, cómo iba el evento Jump In. De hecho, lo tenéis ahora mismo disponible en Magic Arena, simplemente si vais a Inicio. Ahora, ya he hecho un spoiler de lo que os voy a comentar. Se llama Salta a la Acción, Jump In en inglés, Salta a la Acción en español. Y bueno, si me quito del medio, veis ahí que por 1000 de oro o 200 gemas te dan dos sobres de 20 cartas, cada uno de ellos con una rara, que también hay algún sobre con Mítica. Y además una recompensa con la primera victoria de una carta aleatoria, ¿no? Como digo, este evento estuvo muy bien, no sé hasta cuándo va a durar porque no han dicho, no han especificado fechas y nada del estilo, pero es que este fin de semana tenemos otro evento que yo creo que es mucho mejor incluso que el Jump In, el Salta a la Acción. Se llama Crafters Challenge. De momento no tenemos demasiada información del nombre en español y de algunas cosillas, pero vamos, lo que os puedo contar ahora mismo, este evento es quizás el evento más importante que se ha hecho en Magic Arena y que más va a ayudar a los jugadores desde que nació Magic Arena. Por fin se han dado cuenta de que tienen que darnos comodines y es la primera vez que dan comodines en Magic Arena de cualquier manera, ya sean regalados o jugando, nunca habían dado comodines, es la primera vez. Bueno, este Crafters Challenge es solo durante este fin de semana, desde el día 5 hasta el día 8, no sé a qué hora empezará a estar operativo el día 5, no lo especifican. No sé, ya sabéis que hablando horario de España a las 5 de la tarde es cuando actualizan la tienda y normalmente los eventos y colecciones suelen ponerlo más tarde, a las 8, 9 de la noche, 10 de la noche. Más o menos suele ser cuando implementan este tipo de eventos o colecciones nuevas o cosas del estilo, digo siempre hablando horario de España. Entonces el día 5, mañana, veremos cuándo empieza, ¿no? Pero desde luego el evento es increíble y dura hasta el lunes, o sea, hasta el día 8, no sabemos tampoco hasta qué hora específicamente, pero bueno, me da muchísima pena que este eventazo, que es lo mejor que han hecho por la comunidad hasta ahora, sea solamente de 4 días, si es que llegan 3 días de fin de semana, vamos, básicamente, pero es un eventazo, me parece que es por fin han decidido ayudar a la gente, ayudar a la comunidad a conseguir los mazos que necesitan. Muchos diréis, no, bueno, más o menos, haciendo las misiones todos los días, vas comprándote las cartas sobre esta, vas consiguiendo más o menos algunos mazos, ¿no? Incluso siendo free to play puedes hacerte con 1, 2 o 3 mazos por season, por temporada, por colección, digamos, ¿no? Pero la realidad es que no, la realidad es que si quieres tener todo es imposible el free to play y de hecho es imposible incluso metiendo mucho dinero. Y los problemas se acentúan sobre todo si hablamos de histórico. A mí, por ejemplo, el formato que ya me parecía inabarcable es histórico, sobre todo con lo que hicieron este verano del Jump Start Horizontes de Histórico, que era una colección de 800 cartas cuyos sobres no se pueden comprar y las cartas solamente se pueden conseguir con comodines. Me di cuenta de esto el otro día, el pasado domingo, cuando hicimos jugando con drugos en directo. Pero ya sabéis, por cierto, que estoy domingos, martes y jueves por la noche en Twitch en directo y lunes, miércoles y viernes por la mañana en Twitch en directo, ¿vale? Bueno, pues el otro día jugando con vosotros, el domingo jugando con drugos, que llamamos que juego con vosotros, estaba jugando un mazo de zombies y no funcionaba muy bien. Y alguien me pasó un listado de zombies, de histórico, estamos hablando, ¿vale? De formato histórico. Ahí dije, ah, venga, perfecto, me lo pasó Víctor, mtg-arrast, compañero del Team Magic Block TK, que también tiene canal de YouTube y de Twitch, porque si os queréis pasar a darle una sub. Bueno, pues me pasó su mazo de zombies blanco-negro y tal. Y dije, venga, perfecto, pásamelo. Lo veo, lo abro y digo, pero si me faltan 16 raras de ese mazo, 16 raras malas, que no vas a jugar jamás en ningún otro mazo, que nadie las necesita, salvo que quieras jugar ese mazo de zombies. Entonces, si tú eres un jugador casual y te gustan los zombies, te montas ese mazo y te gastas todos tus comodines en ese mazo. Pero yo, que soy creador de contenido y tengo que tener todos los mazos, todas las cartas, me he dado cuenta de que a día de hoy ya es absolutamente imposible, salvo que cada vez que hacen una cosa de estas metas, 500 o 1.000 euros, lo cual me parece una locura. El Jump Start este estuvimos echando cálculos y estamos hablando de 1.000 euros, por lo menos, para tener las cartas que necesitas o la mayoría de las cartas que necesitarías de esa colección. Ya digo, que tenía 800 cartas. 400 eran nuevas y las otras 400 encima es que eran repetidas. O sea, pero me lo estás poniendo, eran de otras colecciones. Era un problema, ¿no? Me di cuenta en ese, este fin de semana, bueno, este fin de semana pasado, sí, con el jugando con drugos, de que necesitaba alguna forma de conseguir comodines o que si no esto, que a lo mejor tenía que descontinuar histórico porque no puedo abarcarlo, salvo que me deje todo el dinero del mundo en ello, ¿no? Y no me parece que rente, o sea, para eso hago solamente vídeos de estándar y ya está. Si me va a costar 1.000 euros al año o 500 euros cada 3 o 4 meses histórico, pues paso de histórico y ya está. O sea, es un gasto muy grande para lo que repercute. En cambio, en estándar todo es mucho más sencillo. En estándar no hace falta meter demasiado dinero ni hacen falta demasiados comodines porque, bueno, te echas unos drafts, la nueva colección, consigues todas las cartas y con el oro que vas sacando con las misiones, pues te lo consigues todo. Bueno, pues este es el evento. Es al mejor de una partida, ¿vale? Best of One. Eventos, bueno, partidas al Best of One. Y es un evento construido, estándar, en el que además tenemos All Access, es decir, acceso a todas las cartas, las tengáis, no las tengáis. Esto es para poner los dientes largos. O sea, aunque no tengáis el mazo mono verde, estompi, de estándar, porque lleva 40 raras y míticas, no pasa nada. Podéis montar cualquier mazo aunque no tengáis las cartas. La verdad es que este evento es una pasada. Ya digo, es lo mejor que han hecho para la comunidad. Primero, es el primer evento en el que los premios son comodines y además os dejan jugar con cualquier mazo. Ya digo, es una pena que esto no sea permanente. Debería ser permanente. Quizás entiendo que el All Access no deba ser permanente, ¿vale? Porque entonces no tendrías para qué quieres cartas si te las dan gratis, ¿no? El All Access no tiene por qué ser permanente, pero que hubiese un Crafters Challenge en el cual te dan comodines para poder craftear, para poder crear otras cartas, esto sí debería ser permanente. El evento no es barato, tampoco vamos a hablarlo, vamos a hablar sobre ello, ¿vale? Es un evento construido, como digo, es al mejor de una partida, es decir, a 7 victorias o 3 derrotas, lo que ocurra antes, y tiene un coste de 2.000 gemas. 2.000 gemas estamos hablando de en torno a 17 euros aproximadamente, 17-18 euros, dependiendo del pack de gemas que compréis. Es decir, es un gasto, es un gasto importante. Como mínimo tienes que entrar ya ahí con tus 17-18-20 euros para poder jugarlo, ¿de acuerdo? Pero claro, luego las recompensas son lo que lo compensan. Cuidado, no os hagáis 0-3, 1-3, 2-3, porque no te dan nada. ¡Wow! O sea, eso sí, no entres aquí si no tienes la certeza de que vas a ganar 4, 5, 6, 7 partidas por lo menos, porque es que si no, comeros mocos, ¿no? Pero a partir de 3 victorias, con que hagas un 3-3, ya recuperas 500 de las 2.000 gemas y te llevas una rara. Ahí sales perdiendo, ¿eh? Solamente empiezas a ganar realmente, yo creo que con 4 victorias, ¿no? ¿Vale? 1.000 gemas y 2 comodines raros. Has perdido 1.000 gemas, has pagado 1.000 gemas por 2 raras, no te sale rentable, lógicamente. Aunque sean comodines, pensad que un comodín raro vale mucho más que una rara. Yo diría que un comodín raro vale por lo menos como 4 raras, ¿vale? A nivel personal, quiero decir. Esto ya es subjetivo. ¿Por qué? Pues porque un comodín raro puedes cambiar por cualquiera, la que necesites, ¿no? Y de raras malas, tenéis docenas de raras malas en vuestra colección. Yo estaría dispuesto a cambiar 4 raras malas de esas por una rara cualquiera, ¿no? Creo que la cosa te exige al menos 5 victorias. Con 5 victorias ya has rentado. Con 5 victorias has pagado 2.000 gemas y recuperas 1.500. Por tanto, pierdes 500 gemas por el camino, que es lo que estamos diciendo, que es dinero, ¿vale? O sea, son 3 o 4 euros. Pero a cambio te dan 2 comodines raros y uno mítico. Es decir, has perdido 500 gemas y ganas 2 comodines raros y uno mítico, que yo creo que por 500 gemas está bastante bien. Pensad que un sobre vale 200 gemas. Así que 500 gemas son 2 sobres y medio. Que en 2 sobres y medio te den 2 comodines raros y uno mítico está bastante bien, ¿no? Ya la bomba, la bomba es si conseguimos 6 o incluso las 7 victorias. Si tienes un mazo bueno de estándar que te da certeza de que vas a ganar 7-3 o 7-2, mejor dicho, 7-1 o 7-0, 7-2 estos eventos, ponte a jugar como loco este fin de semana hasta no parar, ¿vale? O sea, con 7 victorias te dan 2.500 gemas. O sea, ganas gemas incluso, ¿vale? De hecho, con 6 victorias ya todo es gratis, ¿vale? Todo es todo es regalo. Pero es que con 7 victorias ganas 500 gemas por el camino, te llevas 4 comodines raros y 2 míticos. Yo creo que este es el primer evento que realmente merece la pena jugar de todos los que han ido haciendo a lo largo de la historia del juego, ¿no? 4 comodines raros y 2 míticos y encima te llevas 2.500 gemas, ganas 500, digamos. Me parece que es una pasada. Ya sé que no siempre se van a conseguir 7 victorias, pero si eres un jugador decente, de estándar, tienes un buen mazo y crees que vas a sacar de una forma consistente 5 victorias, pues yo que sé. A lo mejor te quedas en 4 victorias una vez, pero luego te haces 7, luego te haces 5, 6, 4, 5, 6, 7. Si te vas a mover en 4, 5, 6, 7 victorias todo el rato, perfecto. Él es el ventazo del siglo, ¿vale? Para todos los jugadores. Vale, si estáis preguntando qué voy a jugar yo, voy a intentar jugarlo el evento como os estaba comentando y lo voy a jugar con el que yo creo, bueno, para mí es el mazo de estándar más confiable, ¿no? El que yo creo que tiene más win rate. Bueno, no es que lo crea yo. Los datos dicen que es el mazo que tiene mayor win rate, es decir, mayor porcentaje de victoria. Y además creo que para mí también es, o sea, eso es objetivo, ¿vale? A nivel subjetivo también para mí es el mejor mazo de estándar. Me parece muy sencillo, rápido, directo, fácil de jugar y que realmente gana mucho. Por eso, existen muchas versiones de Mono Verde Stumpy, ¿de acuerdo? Podéis encontrar muchas, de hecho aquí en el canal he traído alguna. Pero para mí la mejor yo diría que es esta. Por cierto, tengo un canal secundario que se llama MTG Beast, que tiene un enfoque totalmente distinto, ¿vale? Debajo del vídeo, en la descripción vais a encontrar un enlace, pasaos por allí, porque tengo un gameplay, un gameplay puro de esta Mono Verde Stumpy. Creo que era idéntico este listado, creo que no he cambiado nada. Bueno, quedaos con la copla, ¿de acuerdo? Podéis ir a ese canal y ver ese gameplay por ahí, buscadlo. Hay 8 o 10 vídeos además subidos en ese segundo canal, que estoy empezando desde cero. Así que si queréis pasaros, suscribiros, ver algún vídeo. Ya digo, es un canal distinto a MagicBlockTK. Es un proyecto distinto. Es enfocado simplemente a gameplays y además a una comunidad más amplia. Y no tiene nada que ver, pero bueno, aquí en el canal de MagicBlockTK tenéis un vídeo de ahí, en su momento, de esta Mono Verde Stumpy. Y además en MTG Beast tenéis otro vídeo más solo de gameplays con partidas. Venga, pim, pam, pim, pam, partida, 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 viéndolo. Yo soy el mazo que voy a jugar y voy a intentar jugar muchos de estos eventos porque necesito los comodines. Como veis, bueno, sí, tengo unas poquitas gemas, tengo un poquito de oro, pero estoy casi sin comodines. Y de hecho, como no he jugado demasiado draft en estas últimas dos colecciones o tres, pues no tengo demasiadas cartas. Bueno, sí, tengo a lo mejor de Strixhaven tengo todo, de Caldeen tengo todo, de Dungeons & Dragons tengo todo. Pero yo qué sé, de Inistad, por ejemplo, no. Aún me falta alguna rara y alguna mítica de la colección. Quiero decir, el tener el 4x, 4 copias de todas las cartas. Y bueno, así que este fin de semana lo voy a dedicar un poquillo a jugar mucho este mazo en este evento que me parece una locura. Estamos a día 4, es decir, aún no está disponible el evento, pero en cuanto esté disponible lo vamos a jugar a tope. Y nada más, pues quería daros esta buena noticia, esta buena y grata noticia, una de las mejores noticias que hemos recibido en Magic Grand en toda su historia. Ya digo, es un evento que me da ilusión y espero que salga bien la experiencia y lo quieran repetir de vez en cuando, o entre semana, fines de semana, o incluso ya que lo dejen permanente, porque es una forma de que la gente tenga acceso a comodines para jugar esos mazos. Sobre todo histórico. Histórico está prácticamente inaccesible. Empezar de cero a día de hoy en histórico es que es casi inviable. Ahora, y siempre hay un mazo gratis. Ya sabéis que aquí en el canal me enfoco mucho en mazos free to play gratis que lleven muy poquitas raras o míticas. De hecho, poned eso, poned FTP o free to play en YouTube, Magiblioteca, FTP o Magiblioteca free to play. Y vais a ver varios vídeos que tengo de mazos, de histórico, de estándar, que a ver cómo que son free to play. Mazos que son capaces de llegar a mítico, ya lo sabéis. Pero claro, al final tener un mazo o dos, tres mazos nada más, cuando en histórico puedes hacer 100 mazos distintos, pues da bastante pena. Y bueno, nada más, sin más, ya os he hecho todo tipo de spam. De lo de Twitch en los directos, de lo del segundo canal de MTGBs, así que bueno, no quiero enrollarme más. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!